Buenas Pucho que ahorita ya aumentó el calor va o es por el café? Es por el café Por el café va Bueno amigos pues el día de hoy estamos llegando aquí a la casa de alquiler de doña Hondureña Estábamos en la construcción y nos llamaron Y allá le tengo una sorpresa doña Yo creo que Estoy componiendo pollo Es que miren pues yo le llamé porque estoy preparando una venta ¿Ah si? Si tengo unos pedidos de comida ¿Pedidos de comida? Si entonces voy a hacer pollo con tajadas y patitas de pollo Comida Hondureña Comida Hondureña Ok amigos fíjense que nosotros estábamos allá en la construcción de la casa Pero el día de hoy nos venimos directamente para acá A ver que es lo que nos cuenta doña María Y nos llevamos esta sorpresa aquí verdad Entonces Si amigos Como casi no hay señal tampoco allá Allá si está un poquito difícil con la señal va ¿Qué mensaje? Pues Yo le mandé un mensaje a Carmen Le dije que si podían venir Ok Y ahí que hace doña María Fíjense que aquí Estoy luchando con este mi cuchillito ¿Será? ¿Qué estás creyendo? ¿Necesito cuchillo? Karen ¿Qué haces Karen? Lavando de su prasa En los quehaceres del hogar Sí Estos una mujer de hogar ¿O no te consideras una mujer de hogar? Pues sí Bien va La mujer de hogar o ama de casa Pues normalmente hace los oficios de la casa Eso es lo que caracteriza a una mujer ¿Verdad? O trabajo doméstico Le llaman también Trabajos domésticos también Aquí somos mil usos Mil usos Aquí le hacemos a todos Pues sí Esa es la actitud Pues sí hay que Hay que trabajar ¿Qué tiene en el juego? Ahorita le voy a mostrar ¿Puedes? ¿Quieres mire ahí? Es una sorpresa Mejor esperemos de que Ella lo muestra Espérame un mes Entonces solo voy a dejar Porque ella lo muestra Le voy a dejar la mano Me dio curiosidad A ver qué es lo que hay En esa gran hoyona Un buen juego tiene Parece las ollas Que se ponen para los tamales Como cuando ponen Gelotes a cocer también Así se mira Y ya se vienen las fechas navideñas Chicos Como si nada Ya se vienen las fechas navideñas Amigos sinceramente Mire pues Acá Como es Son tajadas Tajadas de plátano Con patita de pollo Ajá Lo tengo topado con un sartén Porque no tengo La padera para eso Y ahí están las patitas Patitas de pollo Solo que ahí están en el juego Y ahí falta todavía Que echarle todo su sazón Ok Puro colágeno Hay ahí Con eso va a preparar De veras usted Puro colágeno Puro colágeno pues Bien limpia Lavada con limón y sal Ajá Bien limpia Ajá Ok Miren amigos Ahí Y por acá Por acá tengo lo que son los plátanos Ajá Que voy a preparar Voy a hacer plataninas de esto Ok Plátanos verdes Ajá Y por acá Nosotros lo seguimos Tengo lo que es el aceite Que me va a servir Ajá El tomate Que es lo que va a llevar Todo eso Mayonesa macorni Salsa dulce Unos rábanos Y cilantro Por acá Ok Y acá Que no he terminado De sacar Chiles pimientos O chiles dulces O sea que cabal La venimos a encontrar En el inicio Cabal Más tomate Porque lo que sí Se va a usar aquí Es tomate Bastante cebolla Que es lo que se va a utilizar Y repollo Solo que todavía No está limpio Porque acabo de venir ¿Me ayudamos? ¿Me ayudamos? ¿Me ayudamos a usted? ¿Me ayudamos a usted? ¿Me ayudamos a usted? Está fresquita Ajá Traje dos Porque pueda que A veces no rinde mucho Sí pues Y como ahí Así como ese repollo Hay que limpiarlo ¿Veis? Sí Aquí tengo que limpiarlo Tiene que quedar bien Limpito limpito Y después se echa en agua Con sal Ok ¿Cuántas fibras de su matecina Acá doña María? Ahí tengo cinco libras Cinco libras de tomate Cinco libras Y en esta otra Tengo tres Porque si se da cuenta Es muy diferente El tamaño Los tamaños son los que cambian ¿Cómo va a ser acá? Este es para chirmol Chirmol hondureño Creo que usted Estuvo conmigo un día Que dice Pico de gallo Ajá Este es para el mercado Chirmol hondureño Ajá Que lleva lo que es El tomate Chile pimiento Cebolla Cilantro Todo va bien picado Ajá Y aquello es para las patas Este tomate es para las patas O sea que hoy Usted le va a dar El toque hondureño ¿Qué manda? Usted le va a dar El toque hondureño Pues de hecho Cocino siempre así Con esos sabores Con esos sabores hondureños Sí porque no No me he hecho todavía A pesar de cuántos años Que tengo de estar acá Todavía no me acostumbro Dice que Comentaba De que ella no puede Cocinar algo así 100% Un platillo guatemalteco Sino cuando a ella Se le antoja algo Va a comprarlo Para probar el sazón De acá Sí pues Ok Lo que Lo que no hemos preparado Aquí con Doña María Es Un caldo de gallina Esos buenos caldos Que nos echamos Nosotros ¿Va Carmen? Yo no quería comer Es que Gallinas asadas Caldo de gallina Con gallinas asadas Esto no hemos preparado Aquí va No Nunca lo hemos hecho Pero si tiene eso Tengo ganas Quisiera probar Quisiera pues Ahí me va a Creo que ella Es la que sabe Sazonar esas gallinas La Carmen Ha aprendido muy bien La Carmen Ha aprendido muy bien Muy buena maestra Y ahí Seguimos aprendiendo Porque vamos A diferentes lugares Y miramos Qué ingrediente Más les ponen También Sí pues Ok Vean Así ya quedaron Limpios Digamos Aquí falta todavía Había que lavarlo ¿Verdad? Ah Qué bonitos están Va Casi lo de un repollo Que le quitamos Miren nada más Esta es la más bonita Doña Marita Y luego Y lavé El tomate Muy bien Bueno ¿Y usted qué estaba haciendo En la pila entonces Doña Marita? Yo estaba limpiando Pollo Porque voy a sacar Este Unos platos de pollo Aquí está el pollo Ya lavado Este es para hacerlo Rostizado O dorado Ah Va a sacar unas piezas De pollo Ajá Para los platos De comida Quieren con patitas Y quieren con pollo También Es una Una venta Pequeñita Porque para hacer Todo esto Se invierte bastante Porque como todo Está caro ¿Verdad? Entonces No rinde el dinero O sea que todo Lo que usted Tiene acá invertido Es para Para la venta Para la venta Para la venta Para la venta Muchica A ver si nos sorprendió Usted Siempre Cuando ves Hago tortillas de harina Hago pastelitos hondureños Las famosas empanadas Aquí en Guatemala Ajá Hago las macheteadas Hago tortillas de harina Con carne O bien sea con pollo Y así voy Sí pues Hace Hace variedades Hace variedades Lo bueno Que usted nos contaba De que ya tiene Como también Personas que le compran Así tipo Tipo cliente Ya digamos Sí Este Espero No lo vayan a ver A mal ¿Verdad? Los suscriptores O las personas Que vayan a ver Este video Ajá Yo vendo comida Con las muchachas De De El Salvador De Honduras Porque aquí hay Bastante muchacha En esos lugares ¿Verdad? Ajá Entonces pues Siempre les voy a ofrecer En este caso Por teléfono Les ofrecí Les dije que iba Igual Lo publiqué En mi En mi En mi cosa Del Facebook Dijo Karen Karen lo publicó Ajá Y ya se comunicaron A ellos Como no es la primera vez Que lo hacen Digamos Ya la conocen De que Sí Luego comienzan a caer Los mensajes Y le digo Karen Ponete pilas Agarró un cuaderno Ahí le digo Y apunta Cada cierto tiempo Hace usted Exacto No me meto De lleno De lleno A lo que es la comida Porque también Vendo ropa Y porque también Esto se trabaja En horas del almuerzo Y ahorita Ando estudiando Las chamacas Pequeñas Andan estudiando Solo Karen Se quedó hoy Y Cristian ¿Verdad? Pero Karen Ahí está dándole Conmigo a la par También Ahí anda Karen Manos a la obra También Así Así toca Si quiere Doña María Le apoyo Con lo de la ensalada Este O usted dirá Por donde Comenzamos Pues es que Todo se puede preparar Y como de todo modo Tiene que salir eso Hay que freír plátanos Hay que ir a dorar el pollo Hay varias cositas que hacer Díganse Hay un montón Aquí que hacer hoy Yo le voy a ayudar A día de hoy ¿En qué quiere Ayudo? Este Si me ayuda a pelar plátano Ok Ok Solo que la tabla Está limpia Jajaja Jajaja Trégase la tabla Hay que pasar lejos a estos A estos Ah que también lleva chile No se acuerda No se acuerda Va a pelar Dios No se acuerda Ella no se acuerda Cómo lo hizo ese día La prenda para la vida Todo esto de lava Y va bien picado También Todos los perros Vamos a pelar Doña María Primero comí una docena Docena y media Primero Docena y media Ajá Por acá Hoy vamos a prender Acá con Doña María Por acá tengo Yo tratando de acomodarme Por acá tengo harina Que es lo que me va a servir Para el pollo Para hacerlo recesado Todos los platanos Y por ahí tengo Lo que es un jueguito de leña Si viva Dos bloques Si pues Estoy viendo acá Ahí pusimos dos bloques Para Pues lo que encontraras Ahí si que lo que encontraras La colocha Para ponerle Porque Se necesita fuego Para eso Ajá Para le digan La colocha La colocha es Karen Es que mi hija Karen Es más conocida Como mi colocha Como su colocha Exacto Es que ella es bien colocha Sí Por naturaleza Desde chiquitilla Colochita Ajá Yo le voy a jalar un cartón Aquí Para hacer claro Sí pues Bueno mis amigos Entonces miren Por acá Acá en el suelo ¿Verdad? Toca pues Pues amigos Preparar Este negocio Es un pequeño emprendimiento De doña De doña María ¿Verdad? Entonces el día de hoy Pues decidimos grabar ¿Verdad? Decidimos grabar Este videíto Porque Para que ustedes vean También lo que ella hace Entonces pues Esperen los próximos videos Para que vean Cómo va a ser el proceso De esta venta Que se va a rifar Doña María Y pues Acá El equipo De trabajo Pues le va a echar la mano Lo que pueda Porque Igual nosotros No tenemos Como la experiencia De este tipo de ventas Pero Sí pues Podemos Apoyar En picar verduras O cualquier otra Que se tenga que hacer Me pregunto